¡Suscríbete al canal! En este nuevo capítulo de Mi Pueblo Recorreremos los paisajes urbanos y silvestres tan particulares de Lavalle En donde abundan los minerales y la flora autóctona Visitaremos un antiguo asentamiento de pueblos originarios Y compartiremos momentos con su gente Para aprender sobre el origen de este pueblo Y las historias de vida de los lavallenses Coméntenos acerca de la fundación de la estación Lavalle Y posteriormente cómo se consolida como pueblo La estación Lavalle Se funda en el año 1875 Oportunidad que pasa por primera vez El ferrocarril del norte Que lo hizo con la comitiva de Nicolás Avellaneda Que era el presidente de la república Y su comitiva que iba rumbo a Tucumán Y el nombre de la estación Lavalle Él pone precisamente el ferrocarril en homenaje Al héroe de la independencia argentina Juan Carlos Lavalle Por eso el nombre de Lavalle No porque haya pasado el general Lavalle Por estos lugares A partir de entonces comienza vislumbrando El progreso de los pueblos a la vera del ferrocarril Comienzan a llegar obrajeros, empresarios, comerciantes Se instalan y ponen en movimiento Una actividad económica Que principalmente creo que la forestal La forestal porque entonces Se lleva la leña para los ingenios de Tucumán Los durmientes para el ferrocarril Los rodrigones para Mendoza Entonces es una actividad bastante movida Y con el tiempo La población requiere De su organización institucional Y pide escuela Este pide policía Pide todas esas cosas Y en el 19 de noviembre Del año 1888 La cámara de senadores y diputados De la provincia de Santiago del Estero Promulga con fuerza de ley La creación De una villa Que se llamará General Lavalle ¿Cómo es vivir hoy en la cotidianidad De los dos Lavalles? Por un lado Santiago del Estero y Catamarca Compartiendo este lugar común Este era un solo campo Que se llamaba Pachaga No existían El pueblo de Lavalle Catamarca Ni el pueblo de Lavalle Santiago del Estero Y en esa época Por cuestiones limítrofe Catamarca reclamaba Estas tierras Hasta las sierras de Guasallar Y en viceversa Santiago del Estero Reclamaba estas tierras Hasta las estribaciones De las sierras de Guayamba Esa zona Pero en el año 1881 Fortunato Rodríguez Creo que era Y Pedro Gallo Estaban como gobernadores Firman un convenio Por el cual Establecen que los límites Convencionales Entre Catamarca Y Santiago del Estero Serían las vías Del ferrocarril A partir de entonces Sí Nace por ejemplo El pueblo de Catamarca La Valle Catamarca Y la Valle Santiago del Estero Y como anécdota Le cuento algo risueño Al margen de que había Dos policías Dos escuelas O sea Cada pueblo tenía Su propia organización Institucional Pero había una tercera Opción Que era La distancia Que separaba El ferrocarril De la parte de Catamarca De Santiago del Estero Que pasaba a ser Un terreno federal Cuando alguien Armaba un lío Dentro de ese terreno Intervenía La policía federal No Las policías Locales Pero al margen De esas anécdotas Siempre nos llevamos Bien con los catamarqueños En principio Porque estábamos Dependíamos de ello En cuanto a la provisión De agua Porque toda el agua potable Que tenía el pueblo En ese tiempo Posterior Al agua Que traía El ferrocarril Lo hacíamos De la localidad De Las Cañas Provincia de Catamarca A través De un pequeño Acueducto O sea Que siempre Tratamos De llevar bien Con los catamarqueños Para que no nos haga Faltar el agua La valle También es conocido Como un lugar De vestigios Arqueológicos Por el tema De encontrar Esas vasijas Entre los sedimentos Que se mueven En el medio del monte Contame un poco De lo que hemos recorrido Y de lo que hemos encontrado Con esta visita Las sierras de Guasallán No solamente Son flor y fauna Sino también tenemos Un importante Yacimiento arqueológico Que consta Del faldeo oeste Del que pertenece A la Comisión Municipal De la Valle Vos vas a poder encontrar Vestigios De grandes cementerios Aborígenes Y probablemente Por algunos datos Históricos Y por el tipo De alfarería Que se encuentra En esa región Sean De De una época Diaguita Probablemente El Diaguita Llegó hasta Ese lugar Y es por eso Que la Alfarería Típica Que se encuentra Ahí Es la Cerámica roja Con diversos Dibujos De pinturas ¿No? Tenés Vasijas Tenés Observatorios Astronómicos Los famosos Morteros Una infinidad De elementos Que a nosotros Nos dan La pauta De que Una gran cultura Aborigen Pobló la zona Las sierras De Guasallán Son también Portadoras De Yacimientos De yeso Nosotros A lo largo Del camino Que hemos recorrido Hemos ido Hemos ido Viendo Cristales Distintos Tipos De Cristalizaciones De la roca Y hemos ido Viendo El proceso El proceso De Digamos Como de Fosilización Diría yo Hasta que Llegamos En lo que es El yeso puro ¿No? El blanco Blanco Hemos llegado Al final De este portal Ustedes seguramente Terminando de almorzar Tomándose un té O por qué no Una copa de vino Vamos a agradecer Como siempre A los locales De ropa Que nos visten En mi caso Shed Cross Ubicado en esquina Lavalle y Belgrano Yo quiero agradecer Como siempre Al local de ropa Inside Ubicado en calle Yrigoyen En esquina San Ispeña De la ciudad De la banda Muchísimas gracias Por el vestuario Y los accesorios Siempre aportados Para este portal Un saludo A afectuoso Marisa Domínguez Que a través De su empresa Confianza Nos provee Maquillaje De Medicaid Recuerden Seguirnos A través De las redes sociales Nuestro canal En Youtube Nuestra página De contenidos audiovisuales Para seguir El día a día De las producciones De aquí De nuestro canal Nosotros nos vamos Pero los esperamos El próximo sábado Con mucho contenido De nuestra universidad De tu universidad El próximo sábado El próximo sábado